Música Comunicadores estamos desde la ciudad de Guasave, carretera internacional, la México, 15 carriles del norte a sur justo antes de llegar a los reductores de velocidad del poblado entrada a la brecha aquí en la ciudad, en el municipio de Guasave. Es un choque entre los trailers por alcance justo en los vibradores y les comento que ese trailer viene cargado, totalmente cargado de fresa y la gente está haciendo la rapiña, se está llevando el producto a pesar del esfuerzo de los muchachos que están pues resguardando el perímetro, es mucho más la gente que está en la parte de abajo, ahí se alcanza a observar usted por abajito del trailer, como la gente se está llevando, los muchachos, las mujeres, todo el mundo está llegando y llevándose las fresas y dicen que van a la tienda, ahí se miran los jóvenes cargando las cajitas de fresa, fresa, le digo nuevecita, fresquecita, que se la están llevando a su domicilio. Música Música